Bueno, señores, hablando de enfermedades, esto y estas cosas, de HIV y aquello y lo otro. Señores, mire, nosotros aquí en Super Exclusivo hacemos trabajo investigativo. No hay tal cosa como que una persona en Puerto Rico y más y menos en Estados Unidos pueda contagiar a cualquier persona, a cualquier mujer, hombre a mujer o mujer a hombre, y no sea castigado. El pueblo de Puerto Rico a veces, no el pueblo, dos o tres zánganos que son ignorantes. Señoras y señores, vamos a ver un momentito. Le estoy enseñando las leyes de Estados Unidos. Miren eso que está ahí, para quedar claro porque voy ya mismo eso. Léeme el título ese que está ahí arriba. Y tú tradúceme porque yo no sé. Bueno, eso es criminalización sobre el HIV y las leyes de los estados sobre esta criminalización basándose en el estatus de HIV, una conducta de estatus de HIV. Si vamos a diferentes, mira, esto que está aquí, el primero, Atlanta, déjame los nombres, a ver los nombres ahí. Ahí está el primero, Alabama, Alabama. El estado de Alabama. Alaska, sigue por ahí Arizona. Arizona, correcto. Entonces, ven por ahí, síguelo ahí, síguelo ahí. Colorado arriba. Ahí es que es la cosa. Colorado, Connecticut, Delaware, el distrito. Pero vamos al que nos interesa, señores, el estado de la Florida. Ahí están unos números y eso, pero a la derecha. Dice ahí third degree. Sí, eso es tercer grado. Son un delito de tercer grado. Exacto. Y violaciones múltiples. Pero, órale, órale ahí, órale ahí. El degree, ¿qué es eso? Felony. Eso es una felony, eso es un delito, un crimen en tercer grado. Muy bien. Léete y tradúcele al pueblo de Puerto Rico, a todos los que nos ven por Guapa América, ¿qué dice ahí? Bueno, es un delito para cualquier persona que tenga HIV con conocimiento de tal infección o enfermedad y habiendo sido informada él o ella que tenga comunicación con otros a través de una relación íntima sexual. Tener lo que se conoce como una relación sexual carnal con otra persona, al menos que esa persona o esas personas hayan sido informadas de la presencia del virus del HIV y que hayan aceptado o consentido a esa relación carnal sexual. Señores, eso que está ahí, esa es la ley, Héctor, del Estado de la Florida. Del Estado de la Florida, que lo dice ahí bien claro. Del Estado de la Florida. Hay algo más paralela y que esté marcado. Hay algo más por ahí, déjame ver. A ver. No hay nada más, ¿verdad? Ok, entonces, Héctor, si una persona dice claramente ahí en la Florida. Sí. Y este, señores, y este es el caso de Robertito Alomar y Maripili. Sí, sí. Entonces, Héctor, el caso es el siguiente. Sí. Vamos a ver ahora con cuánto de esto, de esto, si se encontrara, este, aunque una persona. Sí. Engañó a otra, ya sea a Robertito, a Maripili, ya sea a Giselle, ya sea a Iliadol, ya sea a quien sea, señoras y señores, se puede buscar tremendo lío. Uy, uy. Vamos, vamos, vamos a ver, vamos a ver qué posiblemente pudiera ser la, 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 la sentencia de salir culpable de la persona. Déjeme ver, a ver eso. Y de probarse. Vamos a ver, yo no lo he visto, a ver, vamos a ver. A ver, a ver. Bueno, ahí dice penalidades o penas criminales en la Florida, en el Estado de la Florida. La Florida. Y dice, la Florida clasifica. No, 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 vamos, ya, pero más o menos que clasificó. Pero mira, ahí están, en la Florida criminal penalty chart. Sí, correcto. Y lete, este, el tercer grado. Bueno, ahí dice una felonía de tercer grado. Conlleva. O sea, que es un, que es un delito. Es un delito, un delito grave. Sí, una felonía, es un delito, un crimen. Delito. Ok. Lleva o conlleva cinco años en prisión o cinco mil dólares de multa. Y o. Y o. O sea, no es más. Cinco mil dólares. Sería más. Más cinco mil dólares, ¿no? Sí, exactamente. Ok, ok, ok. Este, el segundo, un delito, un crimen en segundo grado sería quince años en prisión y diez mil dólares de multa. Y si vamos entonces a lo que se conoce como el first degree felony, que es la felonía en primer grado. Déjame explicar algo esto. Señores, mire, este que está marcado, que tiene la marquita que dice uno ST de degree felony, treinta años. Ajá. Esto es si una persona, si una persona lo hace con dos, con tres o más personas, o sea, que, que está, eh, eh, como se llama, concurriendo. El tercer degree ese. Comay, con su permiso. Ajá, dime. Eh, 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 first degree misdiminu. Misdiminu es un delito menos grave. O sea, que quede claro que ahí dice first degree misdiminu, que es un delito menos grave. ¿Dónde dice eso misdiminu? Bueno, misdiminu de abajo dice. No, 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 pero no estoy hablando de ese. Yo estoy hablando de lo que está marcado. Ah, bueno, no, está bien, pero que está marcado. Ok. El que está marcado es el tercer grado. Ok. Que son cinco años. Muy bien. Eso es cuando engaña a una persona nada más. Muy bien. Pero el que está marcado abajo, que dice, eh, first degree felony. Sí. Son treinta años si lo hace con dos personas o engañó a tres personas o engañó a cuatro personas, como sea. Correcto. Dos o más se enfrenta a treinta años de prisión. Qué horror, señor. Señoras y señores, aquí todavía no estamos, eh, este, seguros de toda la situación, ya sea con Iliadol, ya sea con Giselle, ya sea con Maripili, ya sea con, 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 con quien sea, en torno al, al caso de, este, de Robertito Alomar. Wow, wow, wow. Otra cosa que quiero que quede totalmente clara. Miren, señores, esto se cae de la mata. Esto es porque hay unas personas que han, ah, pero, pero el periódico, eh, el, el, el nuevo día está poniendo y primera hora que, bueno, lo se dijo en superexclusivo. Sí. Y que se dejan llevar por superexclusivo. Ajá. Miren, señores, aquí, esto, esto se cae de la mata. Si Robertito Alomar fue demandado por Iliadol, e Iliadol formó tremendo revolú, ¿ok? Formó tremendo revolú. Y entonces, de la noche a la mañana, Iliadol fue a toda la prensa, etcétera, etcétera, y de la noche a la mañana, se desapareció Iliadol, se desaparecieron los abogados, Iliadol no se atreve a dar ninguna, ninguna entrevista. ¿Por qué? Miren, señores, se cae de la mata. O sea, firmaron un acuerdo de confidencialidad. Te doy tanto, pero te quedas callá. Chitón. Chitón. Tan sencillo. Si no que venga Robertito y lo desmienta, señores, tan sencillo como eso. En el caso de, de Megan, eh, 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 mire, eh, eh, esa, esa muchacha también puso la demanda, ¿ok? Puso la, la demanda, pero la demanda, mire, ni tan siquiera se erradicó, porque los abogados llamaron a Robertito y le dijeron, Robertito, mira lo que tenemos aquí, sucio, difícil, otra más, ¿ok? Y mire, transaron aparente y alegadamente, porque mire, Megan Chaunesi se desapareció también. Hoy llamamos a, a, intensamente a los abogados, no contestó nadie, señores, nos están, nos están pichando.